Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Donovan y Swan, Fernando Quiroz, Manuel Omelas Vidal, Roberto Penuela, Ignacio Cortés, por sus donaciones en Superchats y por sus donaciones por Paypal, respectivamente. También, un agradecimiento a los miembros del canal Nicolás, Agustín Villalba, Nate Olive, Belén Roque, Chris Underwater, Jesús Daniel, Francisco Domínguez, Najika Elum, Agustín Reyes y Virch135. Recuerda que si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos. De igual manera, si no tienes la posibilidad de hacerlo, también puedes ayudarnos dándole clic en las publicidades que aparecen al inicio o durante los videos. Espero que disfrutes la siguiente narración. Pareciera haber más opiniones personales del doctor con respecto de la enfermedad mental del paciente que un verdadero diagnóstico médico. ¿Quién era el paciente al cual estos papeles se referían? ¿Podrían estar hablando de mí? James se estremeció, pero instantáneamente rechazó la idea. —No, no puede ser. Pero todas esas cosas extrañas que pasan en Silent Hill, la desaparición de la gente, los monstruos extraños, todas esas cosas eran simplemente demasiado absurdas como para que alguien se las imaginara. Otra vez lo negó con la cabeza. Tal vez la realidad era tan absurda como la fantasía. Después de todo, María, Ángela y Eddie habían todos visto a los monstruos también. Bien, incluso Laura tenía una carta también. Aquella niña no podía haber conocido a Mary más de tres años atrás. De todos modos, debería estar buscando a Laura ahora mismo. No vagabundeando y malhumorado. Saber que la niña podía probar la supervivencia de Mary despejaba todas sus dudas. Después de que el tercer piso acabara estando vacío, James decidió revisar el techo. Se sorprendió al darse cuenta de que la noche había caído casi sin que se diera cuenta. ¿Realmente había tardado tanto tiempo buscando? A decir verdad, los corredores del hospital eran tan oscuros que pararse allí en medio de la noche realmente no hacía gran diferencia. Entre la niebla y la oscuridad, no había mucho por ser visto. Incluso las estrellas estaban oscuras. James caminó por todo el perímetro del techo alumbrado con la linterna. Cualquier lugar lo suficientemente pequeño como para esconder a una niña pequeña y no había rastro de Laura. Pero se tropezó con lo que parecía ser un objeto que alguien había perdido. Tirado junto a una baranda, recogió el objeto. Era un diario. La cubierta estaba maltratada y mojada con agua de lluvia. En un capricho repentino de curiosidad, saltó a la primera página. Las palabras estaban algo borrosas, pero aún... eran legibles. Mayo 9 Llueve Miré por la ventana todo el día. Es muy tranquilo aquí. No hay nada que hacer, todavía no me permiten salir. Mayo 10 Todavía llueve Hablé un poco con el doctor. ¿Me habrían salvado si no tuviera una familia que alimentar? Sé que soy patética y débil. No todos pueden ser fuertes. Mayo 11 Otra vez llueve. Los medicamentos me hicieron sentir mal hoy. Si solo me puedo sentir bien cuando estoy sedada, entonces ¿quién soy de todas formas? Mayo 12 Llueve como siempre. No quiero causar más problemas a nadie, pero de todas formas soy una molestia. ¿Puede ser en serio tal pecado correr en vez de pelear? Alguna gente diría que sí, pero ellos no tienen que vivir en mis zapatos. Puede ser egoísta, pero es lo que quiero. Es muy difícil así. Sencillamente es muy difícil. Mayo 13 Está despejado afuera. El doctor me dijo que me han dado de alta. Que me puedo ir a casa. Yo... El diario terminaba abruptamente aquí. Debe haber pertenecido a uno de los pacientes. Si resultaba ser de la misma persona que el otro memorando, las preocupaciones de James serían descartadas. Claramente el paciente había recuperado su lucidez y había sido dado de alta del hospital. Esto significaba que no podía ser de James de quien hablara el memorando. Pero... ¿Y si el paciente regalló? ¿Qué tal si hubiera olvidado el pasado y hubiera vuelto a caer en un mundo de ilusiones? ¿Qué tal si su realidad fuera a vagar eternamente en una pesadilla sin escapatoria? Un sonido ruidoso atravesó el aire. Como para personificar la frustración de James. Era el sonido áspero de algo metálico rechinando en el piso de concreto del techo. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. E incluso antes de que James se diera cuenta, ya sabía quién era. Bien. Ven a atraparme, imbécil. Lo desafió James. Sacando su preciosa arma de su cinturón, a diferencia de antes, no sentía miedo de enfrentar al monstruo piramidal. Creyó que su confianza venía del hecho de que había sido capaz de derrotar dos veces antes al monstruo. Pero la razón más grande era porque ahora dudaba de la verdadera existencia de la criatura. No hay manera de que ese ridículo bastardo pudiera ser real. ¿Pero podría ser esto solo el producto de una ilusión demencial? De cualquier manera, James pronto lo iba a averiguar. Completamente indepenso, solo con el arma en su mano, se expuso a sí mismo ante el imponente monstruo. Si era una ilusión, entonces aquella horrible hacha no sería más que un juguente de papel y maché, y la hoja vacía pasaría a través de su cuerpo sin hacerle ni un rasguño. El monstruo lentamente levantó su cuchillo apuntando para cortar su objetivo a la mitad. La valentía de James flaqueó y retrocedió. Solo para encontrarse una cerca alambrada a su espalda que evitaba cualquier posibilidad de escape, la cerca de metal estaba oxidada y frágil, y comenzó a crujir bajo el peso de James. De repente, toda la estructura cedió y cayó hacia atrás del tejado llevándose consigo a James. El filo de la tremenda espada del monstruo rozó la punta de su nariz antes de ser tragado por la oscuridad, junto con la niebla. Por lo que pareció ser una eternidad, James permaneció conmocionado mirando el hueco en el techo. Trozos de escombro y polvo estaban esparcidos en el piso del oscuro cuarto. El techo aquí se debe de haber podrido lo suficiente como para que lo atravesara. Incluso, después de haber sobrevivido a la impresionante caída, el dolor en su espalda, era lo último que tenía James en la mente. Y Romic Head no lo había seguido. Significaba esto que estaba a salvo por un poco más de tiempo. Usando el tubo de acero como bastón improvisado, James se puso de pie e inspeccionó el cuarto. Estaba en la unidad de tratamientos especiales, en lo que parecía ser el tercer piso. Había varias puertas en la pared. Cada una llevaba un pequeño cuarto de aislamiento para los pacientes con casos de demencia severa. James no pudo hacer más que reír por la ironía. Aquello le envió una estocada de dolor a su espalda. Abriéndose paso cuidadosamente por los pasillos, James asomó silenciosamente al cuarto S-03. Ver a María fue como una luz. Ahora que el Pyramid Head estaba rondando por ahí, se preocupaba incluso más por su seguridad. Pero incluso si ella era capaz de continuar en su mal estado, ¿qué harían si se encontraban con esa maldita criatura? Sería incluso más peligroso para ella. Dejando a María durmiendo, James se alejó del cuarto y se dirigió a las escaleras. Aún no había explorado el sótano. Habría sido mucho más fácil llegar al sótano si hubiera podido utilizar el ascensor. Pero desafortunadamente, el que había encontrado no funcionaba y no le dejaba más alternativa que buscar otro camino. James llegó a una puerta de incendios que llevaba unas escaleras de emergencia. Pero estaba firmemente cerrada. Deben de guardar la llave por aquí en algún sitio. Tal vez en la oficina. Con su cuerpo aún maltratado por su reciente caída, continuó al primer piso. Una pequeña figura llamó su atención. Falta hundeando. La figura se lanzó a través de la sala. Era Laura. Y estaba tratando de escapar otra vez. James corrió al pasillo por donde había huido. Pero la niña ya no estaba. El corredor llevaba directamente a un punto sin salida. Con la puerta de incendio cerrada y el ascensor descompuesto, debía de estar escondida muy cerca. Sigilosamente entró al primer cuarto de la sala. El cuarto C2 y rápidamente la encontró. Ya puedes dejar de esconderte. Vamos, sal de ahí. Riendo alegremente, la niña se asomó por debajo de la cama. Laura había estado corriendo todo este tiempo porque creía que estaban jugando a escondidas. Él estaba en una búsqueda desesperada aquí mientras que la niña se lo tomaba como un juego. James se estaba quedando sin energía. Mira, por favor, Laura, no huyas más. ¿Cómo sabes mi nombre? Eddie me lo dijo. Ese enorme gordo bocón, gritó Laura. Su cara se retorció como un pequeño gesto. Quiero que me digas cómo conociste a Mary. A Mary Shepard Sutherland. ¿Y por qué te interesa tanto? Porque quiero saber, dijo James duramente. Laura lo miró sorprendida por su expresión seria. ¿Vas a golpearme si no te lo digo? ¿Qué? No, yo nunca haría algo así. Mary fue mi amiga cuando tuve que quedarme en otro hospital. ¿Qué? ¿Pero cuándo pasó eso? El año pasado. Mentirosa, el año pasado Mary ya estaba... Tú eres el mentiroso. De todas formas, no escuchas a nada ni a nadie. Una vez más, James se encontraba con la desilusión. Claramente, Laura todavía no le iba a decir toda la verdad. ¿Pero qué tenía que esconder una pequeña niña como esta? ¿Habría pasado algo malo entre ella y Mary? De todos modos, debemos de salir de aquí. Este no es lugar para que una niña ande corriendo por ahí sola. Todo el maldito pueblo es un peligro. Estoy sorprendido de que no te haya pasado nada malo aún. ¿Y por qué me pasaría algo malo? Este pueblo es completamente tranquilo y aburrido. Al menos ahora que había encontrado a Laura, podría reunirse nuevamente con María en el tercer piso. Tan pronto como salieron del cuarto, Laura dijo... Espera, debo de ir a un sitio. Ahora no, ¿de acuerdo? No podemos perder el tiempo. Le gritó James. Pero olvidé algo muy importante. Es una carta de Mary. James se detuvo en seco. Instintivamente se dio vuelta para mirar a la pequeña niña agarrando su mano. Tratando de sacar su lado bueno, Laura hizo la sonrisa más dulce que pudo. El efecto se arruinó cuando se quejó como una niña mimada. Por favor, está muy cerca. El letrero de la puerta de enfrente decía... Cuarto de tratamientos. Aquí debía de ser donde traían a los enfermos que acababan de llegar en ambulancia. Hileras de camas estaban alineadas en la pared del fondo. La única otra cosa que había en el cuarto. Que de otro modo estaría vacío. Era un estante colgado en la pared de donde se guardaban una variedad de equipos médicos y también de drogas. ¿Este es el cuarto correcto? Dijo James. Sí. El que está allá. ¿Dónde? En ese estante, justo en el fondo. James entró al cuarto de tratamientos. Solo había llegado hasta medio camino del estante cuando lo tomó por sorpresa el sonido del golpe de la puerta cerrándose detrás de él. ¿Laura? Se dio la vuelta preguntándose si algo le había pasado. Su pregunta se encontró con la risa divertida desde el otro lado de la puerta. Detengo. No puedo creer que hayas sido tan estúpido como para caer en eso. ¿Qué estás haciendo? Laura. Abre la puerta. James corrió hacia la puerta y tiró del picaporte. Pero de algún modo Laura se las había arreglado para cerrar desde afuera. ¿Y por qué debería de hacerlo? Soy solo una mentirosa, ¿no? Vamos, abre la puerta. Si quieres que abra la puerta, ¿por qué no lo pides amablemente? Escúchame, Laura. No estoy bromeando. No estás segura allá afuera. Puede haber monstruos. Por favor, no puedes andar por ahí sola. ¿No quieres pedirlo amablemente? Bien. Entonces supongo que no abriré la puerta. Te puedes quedar ahí un rato. Un suave rugido amenazante retumbó en algún lugar de la oscuridad del cuarto. ¿Laura? ¡Laura! Mientras golpeaba la puerta, James agarró la luz alrededor de su cuello y frenéticamente revisó el cuarto. Cuando finalmente vio el techo, se dio cuenta de que había algo colgando de ahí. ¡Abre la puerta, rápido! No importaba lo duro que gritara o cuánto golpeara la puerta. Esta no se abría. Laura se debía de haber ido a algún lugar, dejando a James atrapado ahí solo con lo que sea que se estuviera escondiendo a las sombras. Trató nuevamente de alumbrar a la criatura con la luz de la linterna. Lo que encontró parecía ser algo dentro de un grande saco negro y oscuro. Sus movimientos eran lentos y perezosamente se acercaba. Su forma era diferente de todo lo que James había visto antes. Un bizarro monstruo como un péndulo. Su cuerpo era un suave y flácido pedazo de carne, como un humano a medio digerir, suspendido en el techo por un marco rectangular de metal. No era más que una masa carnosa de piel y músculos en descomposición, fusionándose para mostrar sus retorcidos intestinos negros por debajo. Unos deformados brazos y piernas sobresalían de ángulos extraños desde lugares inusuales de su cuerpo. De la oscuridad emergieron dos o más de estas repulsivas criaturas, rodeando a James por ambos lados, acercándose lentamente cada vez más. Tan siniestra como se veía la situación, James luchó por mantener la calma, solo tenía que concentrarse en luchar. Necesitaba mantenerse con vida. Hubiera sido imposible derrotarlos con el tubo. Sus cuerpos estaban muy bien protegidos por los marcos metálicos. Tendría que usar su arma. El pensamiento de usar sus preciadas balas lo llenó de temor. Realmente debía guardarlas para cuando se volviera a presentar Pruevent Head. Pero de todas formas, tener munición de sobra no le sería de nada útil si moría ahora. James abrió fuego sobre las tres criaturas, asegurándose de repartir equitativamente lo que le quedaba de balas. Incluso, estando atrapado en un cuarto oscuro rodeado de monstruos, la emoción que sentía más que miedo era de una ira contra Laura. Tenía que salir vivo de ahí, aunque fuera solo para castigar esa mocosa malvada. Dominado por su rabia, la puntería cuidadosa y controlada de James se convirtió casi en disparos alocados y al azar. ¡Mueran, malditos monstruos, pedazos de mierda! Mientras las balas perforaban los desagradables bultos de carne, chorros de sangre se dispersaban por el aire y les aplicaban el rostro de sangre. Se veía como un demonio. Toda su rabia y excitación junto con el olor de la sangre se revolvieron y comenzó a sentirse mareado. ¿Y luego? James. Era el frío susurro de una voz femenina. Era tan suave que parecía venir desde adentro de su cabeza. James. Su conciencia se hizo borrosa y se diluyó en la penumbra. Apareció distraído al lado de una pared de concreto. ¿Qué estaba haciendo allí? No podía recordar. Todo lo que sabía era que estaba en un lugar oscuro rodeado de paredes. Estaba seguro de que había estado en un hospital. Pero ¿hace cuánto había estado allí? Ninguna respuesta le venía a la mente. Espera. Había estado en el cuarto de tratamientos antes, baleando con aquellas cosas, pero algo aún todavía no se sentía bien. Cuando James abrió la puerta para regresar a la sala, era como si el mundo hubiera cambiado completamente. El piso del linoleo se había descarado del suelo y revelado las barras de concreto por debajo. Las paredes estaban opacas, agritadas y teñidas de rojo con manchas de sangre seca. Pedazos rotos de equipo médico estaban dispersos por todos lados. Todos cubiertos por una capa de polvo y mugre. El hospital Brockhaven ahora estaba en ruinas. James ni siquiera podía comenzar a comprender este repentino y brusco cambio. Solo podía quedarse mirando en un mundo de asombro. Es imposible, ¿me habré vuelto loco? ¿Será esta alguna pesadilla de mente? María. Todos los pensamientos acerca de Laura se habían ido de su mente. James comenzó a caminar con paso firme al tercer piso, casi como si algo estuviera impulsando su alma allí. La única idea a la que se aferraba mientras recorría los oscuros pasillos era que si podía encontrar a María. María. Podría saber si su perturbadora situación era algo que solo él estaba viendo. Podría preguntarle si solo era una ilusión. Más que nada, quería creer que esto no pudiera ser real. Abrió la puerta del cuarto S03. Esto de un solo empujón. Solo para encontrar la cama vacía. Lo único que quedaba era un frasco de píltoras vacío que se encontraba sobre la mesa junto a la cama. Aquellas pastillas se herían del hospital. ¿O acaso ella las traía consigo? La mirada de James estaba puesta fijamente en el pequeño frasco. Recordaba esta medicina. Era la que Mary había tenido que tomar en gran cantidad tres veces al día cuando estaba enferma. El dolor que se había desvanecido de su pecho comenzó nuevamente. ¿Tendrá María la misma enfermedad? María, ¿dónde estás? En la mente de James, Mary y María habían comenzado a coincidir. Como si María estuviera tratando de reemplazar a Mary. Tal vez los últimos rastros de la existencia de su esposa no se comparaban con las necesidades y preocupaciones de un ser humano que todavía estaba vivo, pero... Después de dar vueltas y buscar por tanto que hasta perdió la noción del tiempo, James se encontró en un depósito en la planta baja. Grandes y oxidadas piezas de equipo habían sido arrumbadas en un pequeño espacio, como basura innecesaria. Todo el lugar era tan estrecho como para sentir que se sofocaba. No parecía que hubiera nadie más allí. Los hombros de James se hundieron con decepción. De repente, oyó una voz llamándolo por su nombre. Era como... Un hermoso sonido del cielo. Como la voz de un ángel. Tan cautivadora e imponente que podré incluso levantar a los muertos. Con el corazón iluminado, James se dio la vuelta. Había un adorable rostro que había estado buscando por mucho tiempo. ¿Mary? ¿María? Lo miró fijamente con una molestia claramente visible en su rostro. Ah, lo... Lo lamento. Se encogió James. Creo que solo estoy confundido. Realmente no sé lo que está pasando ahora. De todas formas, me alegra que estés con vida. ¿Te... ¿Te sientes mejor? De todas formas. ¿A qué te refieres con de todas formas? ¿En realidad te importo tampoco? Pude haber muerto allí. ¿Dónde demonios estabas cuando te necesitaba? De todo lo que hablas es de esa esposa muerta tuya. Es realmente todo lo que te importa, ¿verdad? ¿Acaso te importa algo de lo que me pase a mí? Mientras las preguntas enojadas iban saliendo, María parecía estar a punto de llorar. James se halló a sí mismo abrumado por sus furiosas secuestiones. No, 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 no es nada de eso. Entonces quédate conmigo. No me vuelvas a dejar sola otra vez. Lo entiendo. Mira, te prometo que no me voy a separar de ti. Bien. Si es así, creo que puedo perdonarte. Poco a poco el enfado de María pareció desvanecerse, retornando a su tono coqueto, le dijo. ¿Encontraste a Laura? Sí, pero se escapó otra vez. La molesta broma de la pequeña niña había sido el infierno y aún le molestaba el grotesco estado del hospital. Honestamente, estaba harto de verlo así. Bien, eso no es bueno. Ahora tendremos que perseguirla otra vez, dijo María. Como si estuviera regañando a James por dejar escapar a Laura. ¿Sabes? No estoy segura de qué es, pero de repente este hospital me está dando una extraña sensación. Pobre Laura. Probablemente está muerta de miedo. Aquellas palabras le gritaron a James. Como si fuera un peso encima de ella. Entonces, no estaba loco después de todo. Si María pudiera ver estas cosas extrañas también, no era solamente una alucinación. Sí, debemos de irnos ya. James se sintió con la cabeza vigorosamente. Me pregunto en dónde se querría esconder una niña pequeña por aquí. ¿Tal vez el sótano? ¿Aún no hemos revisado ahí? Sí, yo también pienso lo mismo. Pero no hay modo de llegar allá abajo. El ascensor no se mueve y la puerta de la escalera está cerrada. Así que no veo cómo Laura podría haber escondido... Bueno, se hubiera escondido en el sótano. ¿En serio? Yo eché un vistazo al sótano hace un momento y no usé una llave ni nada. Tal vez lo que sea que había convertido al hospital en su actual forma, de alguna manera también había abierto la puerta. Si ese era el caso, entonces solo había un camino por el que o al ir. James y María caminaron por los decrépitos pasillos hacia el sótano, justo como lo había hecho María. La puerta de la escalera de incendios estaba abierta. James estaba seguro de que ante esta puerta estaba firmemente cerrada, pero mantuvo su boca cerrada en un intento de evitar otra discusión. En el otro lado de la puerta de emergencia, había un corredor empapado que estaba impregnado con un fuerte olor a humedad. Tenía una atmósfera aislada que no encajaba para nada en el entorno del hospital y no parecía como si este fuera utilizado para transportar pacientes enfermos. Sus pasos resonaron débilmente en la oscuridad. El paseo del pasillo cerrado se añadía al aire de la soledad. Mientras daban la vuelta en la esquina, el monótono sonido fue interrumpido por un grito asustado de María. ¡James! Un sonido que James había escuchado varias veces antes se acercaba. El sonido áspero y poco placentero de algo duro raspando el suelo. ¡Quédate atrás! Se paró enfrente de María para protegerla. James sacó su arma y se preparó para pelear. Sabía que la pistola era un arma confiable, pero después del encuentro con los monstruos del cuarto de tratamientos, solo tres preciosas balas quedaban en la recámara. Pensando rápido, James disparó los últimos tres tiros a la criatura que se acercaba, aprovechando la oportunidad para agarrar a María de la mano y correr mientras retrocedía por el dolor. ¡Apresúrate! Dijo mientras arrastraba la temorizadora María por el pasillo. James solo podía rezar para que hubiera una salida esperándolos al final. Si pasaba lo peor, al menos tenía el tubo de hierro para defenderse con él. Se lanzaron a través del enredado corredor alrededor de lo que parecían ser ciertos esquinas hasta que les dolieron las piernas y su respiración se entrecortaba con jadeos aterrorizados. Al final, por fin pudieron ver algo. Una puerta alta y gris estaba al final del corredor. Parecía ser imposiblemente lejos. ¿Sería la entrada un cuarto? ¿Sería un camino sin salida? La desilusión de James se desvaneció cuando vio que en realidad era un ascensor y la puerta estaba todavía abierta, llamándolos a la seguridad. ¡Vamos, por favor, funciona! James corrió adentro y pulsó el botón del primer piso. En realidad no importaba a qué piso fuera. Cualquier lugar sería mejor que ese. Se dio cuenta de que en su prisa frenética estaba golpeando repentinamente el botón como si tratara de romperlo. Como si presionando el botón hiciera cerrar la puerta más rápido. Pus con el panel y pulsó el botón de abrir y cerrar las puertas. Instantáneamente las dos mitades de la puerta comenzaron a deslizarse juntas. Y de repente, se acordó. María todavía estaba fuera del ascensor. James puso el botón nuevamente en su desesperado intento por parar las puertas antes de que se cerraran completamente. ¡Maldición, hombre! El ascensor no tenía ascensoras de seguridad y las puertas metálicas continuaban acercándose, ignorando sin piedad los ruegos de James y María. ¡James! María rogó por ayuda con un amargo grito. James logró meter su brazo a través del hueco del ascensor. Los gritos de María fueron cortados por el ruido repentino de una hoja desgarrando carne. Y finalmente, solamente un grito pudo romper el silencio. ¡María! El brazo sin vida de María se deslizó por las puertas desapareciendo. Y las puertas se cerraron. Mientras el ascensor comenzaba a subir, James hundió en una desesperación profunda. ¿A dónde se fue? Murmuló Laura con disgusto. James se debía de haber ido ya del hospital. Pero cuando regresó al cuarto de tratamiento, Cell ya se había ido hace tiempo. A pesar de que Laura odiaba a James, a causa de Mary haber perdido a su insistente perseguidor la hacía sentir un poco de insatisfacción. Esconderse y buscar era divertido y todo, pero no tenía sentido si no tenía con quién jugar. Durante un tiempo se inventó un juego. Pretendía ser una detectiva buscando pistas por todo el hospital vacío hasta que finalmente se había cansado. A pesar de que este era un hospital diferente del que ella había estado, realmente no había nada para ver que no hubiera visto antes. Los impecables pisos, las complicadas máquinas y todo el equipo solo servían para recordarle lo aburrido que eran los días que pasó atrapada en su cama en aquel hospital. Bueno, creo que volveré al boliche. Espero que a Eddie le haya dado un dolor de estómago. Dando pequeños brincos en su camino, Laura se dirigió a la salida. Incluso... Incluso después de todo, no fui capaz de salvarla. Desolado y con el corazón roto, James se agachó en el piso y se recostó contra las descoloridas paredes del ascensor. Las paredes comenzaban a sentirse más y más como una jaula. Habiendo alcanzado el piso superior, las puertas metálicas abrieron para revelar el negro pasillo que había más allá. Era una oscuridad casi tan profunda y sombría como la oprimida que había en su corazón. Primero a Mary y ahora a María. Debido a que compartían los mismos bellos rasgos, era casi como perder a la misma mujer dos veces. Se escaparon hasta que no quedó más que su recuerdo, dejando a James el doble de afligido. Un abrumador sentimiento de vacío que se sentía igual que la muerte. No quería otra cosa más que terminar esta locura, aunque... ¿Qué tal si él era quien se estaba volviendo loco? ¿Qué tal si todo se estaba convirtiendo en una pesadilla de la que no podía escapar? Con gran esfuerzo, James finalmente se puso nuevamente de pie, recordando el rostro de su esposa. El rostro de una mujer muerta. Aquel adorable el rostro era la base de todo su ser, su razón de vivir. Aquellos sentimientos de pesar y dolor eran solo una distracción. Buscar a Mary y aferrarse a la creencia de que estaba viva, esas eran las únicas cosas que le importaban ahora. James salió del ascensor al área administrativa del primer piso. Era la misma que había visitado antes. Solo que igual a la sala que había encontrado después de pelear contra las criaturas del cuarto de tratamientos, este lugar ahora tenía una apariencia sucia y de ruinas. Como resultado, las puertas de todas las oficinas y cuartos de exámenes estaban oxidadas y era imposible abrirlas. Solo había un cuarto al que pudo entrar. La oficina del director. Si quería encontrar a Mary, tenía que encontrar a la hora primero. Aparte de su lugar especial en el hotel, la niña era la única guía que le quedaba. James inspeccionó la oficina del director. Los elegantes lomos de muchos libros de medicina bien cuidados estaban alineados firmemente en una estantería. Sin embargo, no había señal de Laura. Ya había buscado en todas las habitaciones accesibles del hospital sin tener suerte. ¿Significaría esto que tendría que vagar sin rumbo por el pueblo hasta encontrarla otra vez? El rayo de su linterna iluminó un largo escritorio ubicado junto a la ventana más alejada del cuarto. Alguien había dejado un mapa allí y estaba solitario colocado allí sobre lo que, de otro modo, sería una mesa vacía. Eso llamó la atención de James por alguna razón. Era un mapa de Silent Hill con un solo lugar marcado por un alquiz y unas pocas frases garabateadas en una esquina. ¿Acaso este director del hospital habría escrito esto? El... Quien temía ser vigilado desde el abismo será capaz de verse así mismo. La verdad solo puede ser obtenida siguiendo adelante. Sigue el mapa. Encontrarás una carta. James levantó la mirada del mapa de ver algo fuera por la ventana. En la esquina de la ventana alcanzó a ver una pequeña sombra. Sin perder tiempo, se lanzó afuera de la oficina y se dirigió a la entrada principal del hospital. No había duda. Era la figura de una pequeña niña. Laura salía del hospital. ¡Espera! ¡Debes decirme! ¡Tienes que decírmelo de Mary! Parado en la entrada del hospital, James cuidadosamente revisó la calle con su linterna. Laura se había ido. Se escapó en medio de la oscuridad bajo el manto de la niebla. Se fue a la derecha o a la izquierda. James no estaba seguro, pero tomó la decisión de girar a la derecha y comenzar a caminar hacia la calle Carol. Aún así, ¿la obra se había ido en esa dirección o no? Su verdadero objetivo era alcanzar el lugar señalado en el mapa del director. Tal vez era la mención de la supuesta carta que lo estaba haciendo sentir ansioso, pero no podía ser nada más que pensar que fuera lo que fuera era importante. James estudió cada giro señalado en el mapa. Al oeste bajando a la calle Rental, en la calle Munson, a la calle Saúl, al norte de la calle Nellie y finalmente al este de la calle Sanders. El lugar al que se dirigía se encontraba en algún lugar de la calle Lindsay. Volvió a pensar en su arma, la cual había abandonado en el sótano del hospital durante la agitada persecución. No es que esa pistola sin balas le fuera a ser útil ahora. Aún tenía el tubo de hierro para depender de sí mismo. Sosteniendo fuertemente el tubo, James siguió adelante esperando no tener que usarlo. A medio camino de la calle Saúl, James llegó a un edificio que bloqueaba el camino como un paso deprimido, creando un túnel que debía de atravesar. El interior era aún más oscuro de manera densa y sombría. El suelo estaba cubierto por una malla de hierro similar a las que se usan en construcción y parecía que no había nada sólido por debajo. James estaba reacio a pasar caminando ya que la delgada superficie no se veía segura. Mirando más de cerca, creyó que podía ser una vaga silueta oscura retorciéndose bajo el piso enrejado. ¿Qué acaso había un monstruo allá abajo? Pensó que compartía sus movimientos torpes, pero era diferente de los monstruos sin brazos y los maniquíes. Por lo que fuera, ciertamente no era nada agradable. Si paso corriendo, tal vez pueda lograrlo, pensó James. No había manera de saber qué tan largo era el túnel desde aquí. ¿Pero no sería una criatura atrapada bajo una reja de metal incapaz de atacarlo? Cuando estaba en la escuela, las pruebas atléticas habían sido su punto fuerte. Había sido especialmente bueno en carreras cortas. Se había destacado en las competencias entre sus compañeros, pero ahora era adulto. Su cuerpo se había debilitado por la falta total de ejercicio. Sin embargo, tenía que intentarlo. Las criaturas se colgaban del piso por sus agujeros. Tenían sus brazos como ventosas y perseguían a James con unos movimientos sorprendentemente rápidos y hábiles. La manera en que sus brazos se movían mientras lo seguían detrás lo hacían parecer como si trataran de llamar su atención, casi como si estuvieran dispuestas a decirle algo. Te lo ruego, escúchame, por favor, entiende. De debajo de la reja metálica, las patas como tentáculos emergieron y apuñalaron los pies de James enviando una sacudida de dolor por su cuerpo. ¡Ya basta! James levantó su tubo de hierro y golpeó con fuerza el tumor de la criatura que parecía como un brazo. Hubo una pequeña explosión de chispas y un sonido metálico resonó por el túnel. No obstante, el piso fue lo único que golpeó y el monstruo ileso apenas se detuvo. Entre la barrera protectora del piso de metal y su increíble habilidad, sería difícil asestar un golpe sólido. James se tambaleó por un dolor repentino que le adormeció los pies, agarrándose a la pared del túnel para evitar caer. Sabía que si se caía al suelo todo acabaría. Aguijonerían su cuerpo como estas horribles ventosas y sería incapaz de escapar. Moriría mientras las criaturas arrancaban y se comían lentamente su carne. Pensando que ya no sentía nada debajo de sus piernas, James continuó avanzando. Mientras que aún se pudiera mover, escapar era su única opción. Corrió delante como loco, golpeando desesperadamente cualquier ataque de los monstruos con sus extraños miembros. Levantó su voz con cada paso en lo que parecía ser a la vez un grito de pelea y un llanto de dolor. Divisó lo que parecía ser un bar localizado en la esquina de la calle Nelly y la calle Sanders. En la estática, con la radio, indicándole que se aproximaban más monstruos, James decidió evitarlos deslizándose dentro del edificio. Logró salir del túnel y reventó la puerta justo cuando el dolor de sus piernas se volvía insoportable. Entrando al interior vacío, el lugar había estado fuera de servicio por algún tiempo. No había ninguna silla, mesa, cabina ni banco para encontrar. Todo el lugar tenía una atmósfera de ruinas y decadencia al igual que el hospital. James cayó al suelo recostando su espalda contra la pared de yeso pelado. Iluminó con la linterna alrededor del cuarto. Si había algún monstruo acechando por ahí ya debía de haberlo oído, pero no le hacía daño el tomar precauciones extra. Aparentemente, luego de que el bar había sido cerrado, se había vuelto una guarida para los delincuentes locales. El suelo se encontraba lleno de colillas de cigarro y restos de marihuana, y un pequeño paquete de plástico rasgado estaba metido en la esquina, lleno de lo que parecía ser droga. Todas las superficies disponibles, incluso las ventanas, estaban llenas de grafitis y obscenidades. La mayoría de los escritos eran tonterías sin sentido o insultos solo con el ánimo de ofender. Pero mientras revisaba casualmente los mensajes, sus ojos se clavaron en uno en particular. —Si realmente quieres ver a Mary, solo debes morir. Pero podrías ser llevado a un lugar distinto que Mary y James. James vio el mensaje aturdido y en silencio. No había manera de que pudiera ser una coincidencia. Fue presa de una repentina sensación de náuseas y su cabeza le dolía como si fuera una campana siendo golpeada. Su respiración se volvió difícil. Sentía como que se sofocaba si tenía que seguir viendo aquellas palabras. Se olvidó del dolor de sus piernas medio adormecidas. Se levantó hacia la salida y golpeó en la puerta, tropezándose, antes de salir de golpe a la calle. Se apresuró hacia la calle Lindsay tan rápido como podía hacerlo con su estado actual, desesperado por poner la mayor distancia posible entre él y el bar que contenía aquellas desgarradoras palabras. A pesar de que había cogido su tubo de hierro sin darse cuenta, todos los pensamientos de luchar contra los monstruos o mantenerse a salvo que le quedaban se habían desvanecido de su mente. No le importaba lo indefenso que estaba. Abalanzándose hacia la calle abierta, solo siguió corriendo con sus ojos puestos fijamente en su meta mientras recorría la oscuridad, el punto indicado en el mapa del director. Era una casa sorprendentemente común. Como prometía el mapa, había una carta ubicada en las escaleras de la entrada principal. O tal vez eres un tonto. La verdad usualmente traiciona a la gente. Una parte de ese abismo está en la suciedad antigua. La llave de la suciedad está en el parque. En los pies de la mujer te reza bajo el suelo, dentro de una caja. Mi paciente la enterró ahí y yo sabía que no hiciera eso, pero aún así no le tomé importancia. Se me hizo incómodo tener semejante cosa cerca. Yo no estaba buscando, la verdad. Yo estaba buscando tranquilidad. También vi esa cosa. Uy, pero el museo también estaba cerrado. Nadie se atreve a acercarse a ese lugar. Si aún no deseas parar, James, rezaré al señor para que tenga piedad de tu alma eterna. James leyó la carta infinidad de veces, pero parecía no entender ninguna de las palabras, como si hubiera perdido la habilidad de leer. Todo lo que pudo hacer fue quedarse de pie sin comprender, con su patética expresión ante la confusión de las frases sin sentido. La hora se internó en la niebla blanca como la leche. Iba alegre ahora que estaba sola otra vez. Estaba de buen humor como para un día de campo. Un poco antes había llegado a la bolera solo para encontrar la vacía. El tonto de Eddie probablemente había salido a merodear y se había perdido. Sin embargo, todos los adultos parecían estar terriblemente preocupados por algo y ella no podía hacer otra cosa que sentirse un poco preocupada por ella misma. No. Todo estará bien, se dijo. Le decía cuando estaba planeando salir. Y tal vez se encontraría nuevamente muy pronto con James. Laura viajaba al este por la avenida Nathan con pasos ligeros y despreocupados. No tenía ningún problema. No había autos ni multitudes de personas que se atravesaran en su camino. Era el camino perfecto para un paseo y le pertenecía todo a ella. Cruzó sobre un puente. El puente que la llavería más cerca de donde estaba esperando la Mary. Capítulo 5 A las profundidades más ondas Justo como le había prometido a la carta, una llave estaba enterrada a los pies de la estatua de un santo en el parque Rosewater. James agarró la vieja llave de bronce en su mano mientras caminaba por la avenida Nathan hacia la sociedad histórica de Silent Hill, en donde estuviera la hora ya no importaba ahora que tenía esta nueva pista. Si la carta era confiable, con esta llave sería capaz de resolver los misterios que rondaban este extraño pueblo, a la vez que descubría la verdad con respecto a Mary. Él solo sujetar la llave le daba nuevas energías al corazón y a la mente de James. Incluso era capaz de caminar sin preocuparse del entumecimiento de sus piernas. De vez en cuando un monstruo se tambaleaba fuera de la niebla y bloqueaba su camino, pero se habían convertido nada más en un estorbo molesto. Eran solo las mismas criaturas sin brazos y los mismos maniquíes que había visto y combatido muchas veces antes. James ni siquiera consideraba más que fueran verdaderas amenazas. Sin embargo, como siempre, la señal de sus retorcidos y deformados cuerpos le traía un viejo y familiar sentimiento de repulsión. Cada vez que los tiraba al suelo y los golpeaba con su tubo de hierro, hasta dejarlos inmóviles, la hacía su mente más clara y más concentrada. Incluso sentía una chispa de lo que solo podría describirse como un placer sádico. Finalmente, James arribó al pequeño museo. Caminando más allá del mostrador del estrecho vestíbulo, se paró en un cuarto de exhibiciones en donde se alimentaban y se alineaban en las paredes pinturas y fotos. La mayoría de ellas eran cuadros de paisajes o viejas fotos del pasado de Silent Hill. Solo un cuadro parecía estar fuera de lugar. Uno que se titulaba Día Nubloso, Restos del Juicio. Representaba a un hombre gigante, dibujado en una escena llena de personas empaladas con estacas. —¡Es él! —suspiró James. A pesar de que la figura estaba retratada como una figura contra el cielo gris cenizo, su característica figura era inconfundible. —Era ese monstruo rojo. —Viram dead. ¿Cómo podía explicar que algo como esto estuviera aquí? Las otras pinturas estaban acompañadas de descripciones inscritas bajo del cuadro, pero esta no tenía nada más que su título. Sin querer pensar demasiado en ello, James avanzó al siguiente cuadro. Había docenas de fotos con tonos negros, desteñidos, blancos y sepias, todos ellos narrando gráficamente la historia de Silent Hill. Mientras recorría las imágenes, James llegó a la foto de un edificio muy familiar. Lucía un poco distinto de su situación actual, pero era claramente reconocible como el hospital Brookhaven. Leyó la descripción. Este hospital fue edificado en respuesta a una gran plaga que siguió a una ola de inmigración hacia esta área. Originalmente no era más que una choza, pero gradualmente creció y creció. Junto a este colgaba un retrato de un antiguo director del hospital. Además, había varias fotos enigmáticas que representaban únicamente un profundo acujero. Se preguntó si éstas estaban relacionadas con el hospital de alguna forma, pero era imposible decirlo ya que las imágenes no tenían ninguna descripción descrita. Caminando, más al fondo del museo, James se encontró con otra imagen llamativa. Esta se llamaba muerte por empalamiento. Una ejecución en la prisión. Muerte por empalamiento o estrangulación. Escoger su muerte es el último sabor a libertad del prisionero. Colgado junto a éste había una foto titulada Prisión Toluca. Construido durante la guerra civil, más tarde se convirtió en la prisión Toluca. A juzgar por estas descripciones de los eventos del pasado, aquella prisión debía de haber sido un sitio de extrema crueldad. James jamás había oído hablar de nada como muerte por empalamiento. Llevado a cabo en los tiempos coloniales. Y si un preso tenía la libertad de escoger su destino, ¿por qué alguna vez querría escoger éste? ¿Qué podría empujarlos a escoger morir en una forma tan brutal? Las historias que contaban estas imágenes eran escalofriantes y estaban comenzando a darle al cuarto de exhibición de su atmósfera escalofriante. Eventualmente, como era de esperarse en un edificio tan pequeño, James llegó a un punto sin salida. Sin embargo, fue desconcertado por lo que se encontró en el medio del último cuarto. Al menos ahora había una explicación para esas fotografías agujeros. ¿Qué demonios es esto? Mirando la abertura cuadrada abierta en el piso, no encontró más que un enorme agujero. Observando la oscuridad sin fondo, un pensamiento vago por la mente de James. La oscuridad escondiéndose dentro de este pozo. Es como yo. Puede incluso ser mi destino. Ciertamente es posible que yo solo me esté aferrando a un mundo de fantasía. Y seguramente una persona así de loca es capaz de creer que no hay nada malo con ella en absoluto. Cualquier persona normal podría suponer eso. Pero eso no era una garantía. Igual que como a veces te das cuenta de que estás en un sueño mientras aún estás soñando, tal vez un hombre de mente podría ver a través de una ilusión mientras aún estaba atrapado en ella. La carta de la casa del calle Lindsay era la prueba. La carta estaba claramente dirigida a mí. ¿Podría ser el mensaje de un psiquiatra? Tal vez los susurros de doctores tratando de curar a un paciente transformado parecieran... aparecieron en la forma de aquella carta. Los registros del paciente en la oficina, las páginas del diario tiradas en el techo, si realmente están relacionadas conmigo. ¿Qué tal si son los intentos de los doctores para guiarme? Le trajo a la mente las palabras garabateadas en el mapa de la oficina del director. Él, quien temía ser vigilado desde el abismo, será incapaz de verse a sí mismo. La verdad solo puede ser obtenida siguiendo adelante. James volvió a mirar el agujero. Lo haré. Sin importar qué tan hondo seas y estés la oscuridad del corazón, debo ver qué está esperando en el fondo. En estos siniestros, pero determinados pensamientos, James se lanzó dentro del pozo. Estaba rodeado por una pared circular de ladrillos con un charco poco profundo de agua a sus pies. Era un aljibe, un lugar bastante decepcionante para caer considerando su valor, hablando poéticamente de la oscuridad del corazón. Y ahora asumiendo que este fuera de hecho un verdadero aljibe y no otra ilusión, estaba atrapado y no podía haber manera de volverse escalando. ¿Por qué demonios se me ocurría hacer algo tan estúpido? Pero... Espera. Después de saltar a un aljibe, así de profundo, ¿cómo logré escapar sin siquiera un moretón? Incluso ahora mis piernas aún se sienten débiles. Entonces, ¿cómo logré aterrizar de pie? James buscó alrededor del aljibe, tanteando las paredes de piedra con el tubo de hierro. Si podía hallar un pasaje de alguna clase, seguramente llevaría una salida. En un punto había un sonido diferente. Mucho más ligero, golpeando el sitio con el tubo, logró desmoronar los ladrillos y abrió un agujero hacia un camino oscuro. Era un canal de agua o tal vez el drenaje de una alcantarilla. James se aventuró en el pasaje. Sus pasos salpicaban las aguas poco profundas mientras caminaba. Un suave rugido razonó a través del camino, mezclado con el chispeante sonido de agua corriendo. Sonaba como uno de esos monstruos sin brazos. James alistó su tubo de acero y se preparó para una confrontación con el monstruo que se escondía a la vuelta de una curva en el canal. Tan pronto como encontró a su oponente, asestó el primer golpe directamente en su cabeza, mandándolo tambaleándose hacia atrás por el suelo. La sangre de la herida de la criatura se esparció por el agua, tiñéndola de rojo. No es como que eso fuera un problema. Para empezar, el agua ya estaba sucia, y un poco más no podía hacerla peor. Antes de que James pudiera acabarla, la lastimada criatura escapó. Recorriendo su camino a través del agua hábilmente como una rana, sabía que dejándola vivir solo volvería para atacarlo después. Pero James decidió no perseguir al monstruo. De todas formas, con el pasaje inundado o con el agua, tenía pocas posibilidades de atraparlo. Incluso sería muy peligroso intentarlo. En poco tiempo, James alcanzó el final del canal. Un camino seco que se extendía hacia un pequeño cuarto, vacío excepto por una puerta en el suelo. Era una puerta normal, con un picaporte común. Solo su ubicación era algo extraña. James tuvo que inclinar su cabeza a la vista particular. Debía llevar a un sótano. Agarró la puerta para abrirla y… otro espacio muy oscuro, tan profundo que la luz de la linterna no alcanzaba el fondo. Una irónica sonrisa se extendió en el rostro de James. Supongo que la oscuridad del corazón está escondida bajo muchas capas. Saltó al agujero sin vacilación. La caída se sintió más larga la segunda vez. ¿Podrá ser que… ya estuviera muerto? James estaba inseguro. ¿Cómo pude sobrevivir esas caídas sin sufrir daño al menos que sea una fantasía o yo sea un fantasma? Pero, siendo este lugar muy distinto al cielo, no es lo suficiente como para ser considerado el infierno. Varias mesas y sillas estaban cuidadosamente alineadas en el cuarto. Los viejos muebles de madera estaban cubiertos por espesas capas de polvo. Esto ciertamente no era bueno. El lugar parecía arreglado para dar comida a mucha gente como una cafetería. La luz de la linterna recayó sobre una figura humana sentada en una silla con la parte superior del cuerpo recostada sobre la mesa y su cara yaciendo sobre un charco de sangre. Había sido baleado en la cabeza con un arma. Esto no parecía el trabajo de ningún monstruo. ¿Pero quién más está acá abajo además de… mí? Matar a una persona es tan fácil. Solo le pones el arma en la cabeza y ¡boom! Solo necesitas un tiro, dijo un hombre acurrucado en el suelo junto al cadáver, mientras levantaba su cabeza para mirar la luz brillante. Dañó un revólver presionado junto a su sien en una burlona ilustración de sus palabras. Era Eddie. ¿Tú… lo mataste? Preguntó nerviosamente James. La expresión de Eddie se endureció y movió la cabeza con el arma aún en sus manos. No fue mi culpa. ¡Él me hizo hacerlo! Por favor, Eddie, cálmate. Nadie te está culpando. Solo dime qué fue lo que pasó, dijo James generalmente, notando el sudor frío que se estaba comenzando a formar en su frente. Él tiene un arma y no tengo yo más que un tubo de hierro. Si decide apuntar esa cosa hacia mí, bueno, no habrá forma de poder detenerlo. Así que mejor no enfado al tipo del arma. ¡Ese tipo se lo merecía! Yo estaba ocupándome de mis propios asuntos y él se atravesó. Además, estaba burlándose de mí con sus ojos, igual que el otro. Bien, ya veo. James aprobó con su cabeza. Pero, Eddie, ¿no crees que matarlo fue un poco exagerado? ¡Es una razón perfectamente válida! Eddie lanzó gritos agitados tratando de bloquear las palabras de James. ¿Y por qué demonios no? Hasta ahora dije que todo el mundo me pisoteara. Incluso él y su estúpido perro. ¡Todos ellos se lo merecían! Estaba enfurecido más allá de cualquier consolación, arrojando palabras de rabia con su mirada llena de odio. James solo podía quedarse parado en silencio, temeroso de provocarlo aún más. De repente, la expresión de Eddie se suavizó otra vez, convirtiéndose más como en una risa infantil. Solo bromeaba, James. ¿Te asusté? ¿No? ¡Ese tipo está muerto desde el principio! Le dio la espalda a James y dio un paso hacia la salida. De todas formas, ya me voy. Nos vemos. James no lo detuvo. No todos los días estaba casi atrapado a pistola de esta manera, y honestamente estaba feliz de ver partir a Eddie. Fue entonces cuando un pensamiento particularmente absurdo vino a la cabeza de James. ¿Qué tal si Eddie es solo otro reflejo de… mi locura? Otro yo, o tal vez otra personalidad. En otras palabras, podría ser un conjunto de odio y rabia que lo llevaría a… que me llevaría a suicidio o a lastimarme en el mundo real. Tan loca como era la idea, había llegado a un punto en el que no podía negar esa posibilidad. Asomándose a la salida de la cafetería, observó si había alguien peligroso. Iluminó con la linterna el fondo de los dos extremos del oscuro corredor y no encontró nada. Al menos Eddie había decidido no esperar allá afuera, para tener luna emboscada o algo peor. Sin embargo, voces siniestras extendían por el pasillo. Una señal que seguramente abría monstruos al acecho. ¿Dónde estoy? Atravesando la puerta, James se encontró con un sucio corredor que se desmoronaba. Una fila de dadas barras oxidadas revestía una de las paredes. El espacio detrás de las barras estaba dividido en pequeños cuartos. O tal vez celdas. Era una prisión. James pronunció el ceño si realmente debía de estar aquí. ¿Por qué había terminado en un lugar como este? ¿Podría ser porque siguió por la misma puerta que Eddie? ¿La personalidad asesina? Las fotos de la prisión Toluca que colgaban en las paredes de la sociedad histórica de Silent Hill resurgían en su mente. ¿Podrían realmente esas imágenes haber inspirado a la realidad para tomar esta forma? De cualquier forma, ¿cómo había terminado allí? Considerando el camino que había seguido este museo, ahora debería estar muy por debajo del lago. En varias de las celdas había monstruos que gemían mientras incansablemente se estrellaban contra los barrotes de metal. James evitó sus ojos. Pensó que estaba feliz de ver a las repulsivas criaturas encerradas y lejos de su camino. Verlas de esta manera le invocaba un pequeñísimo sentimiento de compasión. Ese pequeño sentimiento incómodo creció hasta que no fue capaz de seguir mirándolos. Sin embargo, no estaba precisamente ansioso de dejarlo salir de sus celdas. Continuó más allá de las celdas por el pasillo hasta alcanzar otro largo corredor. En medio del pasaje había dos puertas que se enfrentaban directamente la una con la otra. Una de ellas daba lo que parecía ser un cuarto de duchas, mientras que la otra se abría hacia un amplio espacio parecido a una sala. El lugar estaba vacío, reservado para una torre que se situaba en el medio. James observó más detenidamente que era una horca, un trozo de cuerda atada en forma de lazo desde la parte más alta, colgando casi como una invitación. De repente, James fue presa de un vértigo, como una aparición que se presentaba frente a él. Manos atadas fuertemente a su espalda, estaba parado encima de la plataforma de madera. Los carceleros actuando en lugar de un juez, estaban leyendo en voz alta una lista de cargos. Todas las acusaciones estaban dirigidas a James. —Te estás metiendo a un lugar donde te mientes a ti mismo al huir de la verdad. Por esto tu sentencia es ser condenado a muerte. Con esas palabras, aparecía un verdugo, un hombre gigantesco portando un enmonecido casco triangular metálico. Agarrando el nudo, rápidamente lo colocaba alrededor del cuello de James. Este retrocedió pasmado, batiendo sus brazos frente a su cara como queriendo alejar la mórbida ilusión. Tan terrible como era la idea de ser ejecutado en un lugar como este, él estaba mucho más perturbado por el hecho de que cuando había estado allí varado con la soca alrededor de su cuello, algo que se sentía como un alivio comenzaba a posarse sobre él, como si de alguna manera estuviera deseando su propia destrucción, su propia muerte, su propia aniquilación. —¡Ayúdenme! —escapó de sus labios en un suspiro ahogado. —Alguien, por favor, ayúdeme. —llamó al supuesto psiquiatra que se escondía en la seguridad del mundo real. Llamó a cualquiera que pudiera escucharlo. —Si realmente están ahí, mirando al rostro de su trastornado paciente, y si realmente yo también estoy allá, entonces por favor ayúdenme. Usen medicinas o lo que quieran, no me importa qué tan fuerte sean. Simplemente cúrenme de esta locura, por favor. No quiero ver más estas cosas. ¡Quiero salir de esta pesadilla! Contener este torrente de palabras era como tratar desesperadamente de no estar enfermo. James corrió ciegamente a través de la pesada oscuridad fuera del enorme cuarto. Por el pasillo pasó innumerables puertas, vagando sin rumbo a la búsqueda de cualquier fuente de salvación. En poco tiempo se encontró en un pequeño cuarto de espera para los guardias de la prisión. En medio del cuarto había un arsenal bien surtido. Si bien esta no era la clase de salvación que estaba buscando, aquel lugar era un refugio ideal para un corazón débil. James recogió un rifle de caza y munición extra. Sostuvo el frío cañón contra su mejilla. Era más que un arma, era un símbolo de orden y control que ofrecía alivio y ayudaba a suavizar el terror. James se sentó en la armería, agarrando el rifle como un niño que agarra su cobija, sin intenciones de volver a salir. La idea de quedarse encerrado aquí, en un lugar seguro rodeado de munición, era demasiado tranquilizante como para dejarla pasar. Sin embargo, sabía que eso no resolvería ninguno de sus problemas. María estaba muerta. No había podido hacer nada para salvarla. Ahora se estaba escondiendo como un cobarde cuando debería de estar buscando a Mary. No obstante, aún quería quedarse encerrado en este cuarto. Así fuera solo un poco más. Como si buscara una manera de escapar, James comenzó a leer una revista que se encontraba abierta encima de un escritorio, justificándolo con la excusa de que podía contener algún mensaje momentáneamente importante para él. Era una revista pequeña, más como una publicación local. Localizado en el centro de Silent Hill, es la mayor atracción turística. El lago Toluca. Sin embargo, este hermoso y cristalino lago tiene también otra historia. A pesar de que pueda sonar como las simples historias populares o cuentos de fantasmas que circulan comúnmente en los pueblos de viejos como este, esta leyenda es una realidad cierta. En un nubloso día de noviembre en el año 1918, el pequeña varonesa, un barco lleno de turistas, no regresó al puerto. Algunas horas después, luego de que la niebla se hubiera disipado, no quedaba ninguna señal de la nave. De hecho, la niebla ese día era tan espesa que el barco no pudo ni siquiera ser visto luego de salir del puerto. Debido a esto, fue imposible saber qué fue de la embarcación y la forma en que se perdió. Un artículo escrito por el reportero de un periódico de la época decía simplemente, probablemente se hundió por alguna razón. A pesar de los frenéticos esfuerzos de búsqueda por parte de la policía, ni una sola parte de la embarcación fue recuperada. Igualmente los cuerpos de la tripulación y los 14 pasajeros, ni mucho menos algún sobreviviente, fueron jamás encontrados. Aunque ciertamente no es una historia imposible, sin evidencia es difícil determinar si es o no verdad. En 1938, un incidente incluso más extraño ocurrió. A diferencia del pequeña varonesa, este barco fue encontrado. O mejor, solo el barco fue encontrado. Ni una sola alma fue encontrada a bordo. Con la embarcación hallada sin ningún daño, no había razón para que nadie hubiera saltado al agua, al igual que el Mary Celeste en 1872 y el Carol Daryl en 1921. Los pasajeros se desvanecieron como si nunca hubieran estado allí. En su momento, la teoría que prevalecía era que se había llevado a cabo un suicidio masivo, pero esto parecía bastante improbable considerando que se trataba nada más que de un bote turístico. Más recientemente, otro evento inexplicable sucedió. Hace tan solo seis años, con el fin de verificar la verdadera leyenda que rodeaba el lago, en un acto que en realidad no era más que un desafío, dos estudiantes se perdieron luego de aventurarse al lago en un pequeño bote. Hemos tenido la fortuna de encontrarnos con un joven quien está familiarizado con el incidente. Siendo compañero de preparatoria de los jóvenes desaparecidos, afirma haber estado presente en la mañana en que los dos partieron. Sin embargo, cree que el bote se hundió. De todas formas, ese algo realmente asusta. Compartió con nosotros una de las historias fantasmas que ha oído sobre el lago. La gente dice que si tratas de ir al lago Toluca a medianoche, tu motor se morirá y te quedarás atrapado hasta la mañana. Realmente muchos cadáveres descansan en el fondo de este lago. Sus manos huesudas alcanzan a los botes que pasan sobre el lago. Tal vez buscando a sus camaradas muertos. Realmente le da todo un nuevo sentido a la invitación del pueblo a los turistas. Vengan a visitar nuestro hermoso lago, dicen. Yo personalmente no creo nada de eso, pero sé que debe de haber evidencia de alguna clase que aún no ha sido descubierta. James cerró la revista. Era solo un artículo de una de esas publicaciones de chismes paranormales de tercera. La clase de las que siempre están con cosas acerca de ovnis. Pie grande, el triángulo de las bermudas y toda esa clase de teorías y conspiraciones. Qué montón de disparates. Pero de todas formas, inquietaban a James. Realmente no creo que este sea un mensaje de algún doctor. Entonces eso significa que el contenido de ese artículo es solo una alucinación o eventos como estos realmente suceden en Silent Hill. Cualquiera con una pizca de sentido común pensaría que estas historias son imposibles. Botes desapareciendo del lago, recibir una carta de una persona que supuestamente está muerta. Pero ¿y si estas cosas imposibles resultan ser ciertas? James salió del cuarto lleno de una nueva resolución. Dudar de su propia cordura de esa manera era deprimente pero necesario. No tenía más opción que apostar por esa posibilidad. En el corredor, casi directamente enfrente de la sala de espera, había un agujero cubierto por una pesada tapa de metal. Otro agujero al que, por supuesto, tenía que saltar por seguir adelante. Primero un agujero, luego otro, luego otro y luego otro. Qué divertido. James sonrió. Ya sea esto producto de su imaginación o los secretos escondidos de Silent Hill. Creo que no tengo otra opción más que continuar hasta el final. Parecía que este más profundo descendía James por la prisión. Más deteriorado que en ruinas y se tornaba el entorno. Aquí las mugrientas paredes estaban manchadas de varios tonos rojizos oscuros y el piso estaba lleno de vidrios rotos y demás escombros. El pequeño espacio parecía haber sido exhaustivamente destruido. En la pared más lejana había un elevador cuya puerta se encontraba completamente abierta. Entonces, este lugar aún era más profundo. Él no esperaba que algo ubicado tan debajo de las ruinas de una vieja prisión aún funcionara, pero varía la pena intentarlo. Una vez dentro, James presionó el botón y las puertas que resultaron ser barras metálicas en lugar de las tradicionales puertas de ascensor se habían cerrado. Comenzó a descender mirando a través de las barras mientras el ascensor parecía descender eternamente y vio cómo el conducto había sido cavado en el lecho de la roca al pasar una pared de piedra descubierta. Finalmente llegó un pasadizo que parecía más el interior de un edificio. Comparado con los pisos anteriores, este lugar estaba en buena forma. Incluso el estuco que recubría las paredes estaba intacto, en lugar de desmoronado en pedazos sobre el piso. En el camino, el pasaje se separaba en muchas direcciones. Cada una conducía a una pared sin salida que determinaba con unas escaleras para descender. Se comenzaba a aparecer en un laberinto. ¿Un laberinto mental? ¿O un laberinto para confundir a quien intentara descubrir los misterios de Silent Hill? James observó cuidadosamente el interior de uno de los huecos por donde bajaban las escaleras. Descendió todo el camino hasta el piso inferior. Mientras entraba en el pasillo, escuchó el característico sonido del metal traqueando bajo sus pies y el piso sólido se transformó en una malla de alambre. Más preocupantes eran los sonidos de las criaturas que se movían debajo de la malla. Eran los mismos monstruos que lo habían atacado desde debajo del piso del túnel de la calle Saúl. Instintivamente, James se dio vuelta para retirarse de nuevo a las escaleras. Recordaba cómo aquellas cosas habían sido el infierno cuando estaban tratando de correr a través del túnel. Incluso ahora sus pies estaban todavía doloridos luego de su peligroso encuentro. Algo se estaba aproximando de las profundidades del tenebroso pasaje, algo con pasos lo suficientemente fuertes como para causar un violento estrendo al caminar sobre el piso enrejado. En contra de su sentido común, James se dio vuelta para ver la siniestra y enorme figura emerger hacia la luz. Era el maldito monstruo de Pyramid Head. No se escuchaba el sonido del cuchillo siendo arrastrado por el piso. En vez de eso, la criatura empuñaba una larga y gruesa lanza. Era exactamente igual a la pintura de la sociedad histórica. James estaba temblando de miedo. La mera idea de ser empalado por esa lanza lo llenó de terror. Más fuerte aún que los sentimientos de odio y venganza que todavía los presionaban por la muerte de María, dándose vuelta se lanzó de vuelta por las escaleras del pasillo, corriendo lo más rápido que sus pies podían llevarlo hasta que alcanzó otra escalera. El intenso pavor del monstruo que lo observaba era como una antorcha pegada a su espalda y solo lo alentaba a correr más rápido. James no tenía idea de lo lejos que había continuado por el laberinto. Él solo debía escapar sin importar a dónde lo llevar este camino. Ya fuera su destino, el cielo o el infierno era algo que solo Dios sabría. James avanzó ciegamente por el laberinto. Cualquier monstruo lo suficientemente estúpido como para atravesarse en su camino era volado lejos con un disparo de rifle. En poco tiempo, Pyramid Head parecía haberse quedado atrás, pero él no dejaba de correr. Luego de correr varias escaleras abajo e incluso otras escaleras más largas, se encontró a sí mismo en un lugar inesperado. Era un cuarto dividido por la mitad con unas barras de metal. Al otro lado de las barras había una celda y en la celda estaba sentada una mujer. ¿María? James apenas podía creer lo que veía. Ella había sido asesinada en el hospital por Pyramid Head. Él lo había visto, entonces ¿cómo era podido estar sentada enfrente de él? María, ¿verdad eres tú? ¿Estás viva? ¿Estás bien? ¿No estás herida? Estoy bien, gracias. María se encogió de hombros. Claro que ahora estoy atascada aquí, pero afortunadamente no estoy herida. Estoy tan feliz de que estés bien. Cuando no logramos entrar al ascensor, yo creí que seguramente habías muerto. ¿Ascensor? ¿De qué estás hablando? María inclinó su cabeza con una expresión perpleja en su rostro. James estaba tan confundido como ella. No fue ni siquiera hace mucho tiempo que no lo recuerdas. María suspiró. James, cariño, ¿te ocurrió algo después de que nos separamos en aquel largo túnel? Tal vez me estás confundiendo con alguien más. Siempre fuiste tan olvidadizo. Me pregunto si te acuerdas aquel tiempo en el hotel. ¿Separado? Siempre fui. María, ¿qué estás diciendo? Estaba seguro de que me habías empacado todo, pero olvidaste aquella cinta de video. Me pregunto si es que aún sigue allí. ¿Cómo sabes eso? Eso es... James estaba desconcertado. Estos eran recuerdos que solo pertenecían a él y a Mary. Seguramente esto era más que solo el trabajo de la intuición de esa mujer. No soy tu Mary. Correcto, eso lo sé. Eres María. ¿No es así? Sí. Puedo ser lo que tú quieras. De todas formas, soy yo. Estoy viva. Soy real, ¿lo ves? Los pálidos brazos de María se extendieron a través de los barrotes y acaricieron las mejillas de James. Las puntas de sus dedos eran suaves, cálidas, lisas y como el humo. James estaba paralizado. Ven por mí. No puedo hacer nada a través de estas barras. Mucho menos hacerte entrar en razón. Bien, estaré por allá. Solo quédate ahí. Tanto como no quería dejarla ni siquiera por un segundo, James se separó de ella, asegurándole una y otra vez que volvería por ella. Dejó a María a través y regresó a las escaleras. Había otra entrada a la celda de María, pero no tenía idea de cómo llegar hasta allá por el laberinto. De todos modos, tenía que encontrar el camino tarde o temprano. En cuanto a derribar la puerta para liberar a María, ya encontraría la manera cuando llegara hasta allá. 150 dólares Por 150 dólares a la semana trabajo en mi aburrido empleo, en un lugar que apesta a carne ardiente. Es un hedor tan asqueroso y brutal como la lujuria de los hombres. Con sus enormes sonrisas y vulgares carcajadas, miran a la falda de la camarera con sus ojos puestos en sus piernas como si la saborearan. Las desvergonzadas manos de los clientes masculinos, no importa cuánto las aleje, siempre persisten. Agarrándola, golpeando la curva de sus caderas. Antes de darse cuenta, se convierten en las manos de su padre y su hermano. Es deprimente. La hacen sentir tan miserable. ¿Cuántas veces ha sostenido un cuchillo contra sus muñecas pero vacilando? Parada al borde de un techo pero sin poder saltar. Tragando toda una botella de pastillas para dormir solo para vomitarlas después. Es como comprar una montaña de dulces y obligarla a sí misma a devorarla con toda. Comiendo para escupir otra vez y escupiendo para comerlo otra vez. Este ciclo interminable de excesos y purgas puede continuar todos los días. Salir a la calle para ella era tan fastidioso. Algunos días solo se arrastra a la cama y no puede salir nunca. Es tan difícil dormir en la noche que constantemente se agarra a la somnoliencia. Sin embargo, aún así se queda completamente quieta en el molesto silencio. Cautelosa del ruido de pisadas acercándose a esa puerta. Esa noche, mientras espera el abuso del que es víctima cada noche, su ansiedad crece hasta que se convierte en una desesperación aplastante. No puede resistir esta clase de pánico. Está tan asustada de mirarse en el espejo. Tan asustada de encarar la horrible cosa que ya no se parece más a ella. No puede hacer nada. No le importa nada. Solo pasa sus días temblando y atemorizado de la llegada de la noche. Cada día ha sido tan vacío. Eventualmente los recuerdos comienzan a perderse, arrastrados por el transcurrir del vacío del tiempo. Pero hay algo que ha aprendido. Mientras se ambula a través de un pueblo desconocido, ha descubierto que hay alguien más viviendo dentro de ella. Una persona que no es más que un hombre ni una sola mujer. Es saludable y enérgica y que anhela la muerte. Ya no sabe cuáles son los límites. Esa persona es ella. Esa persona soy yo. Para empezar, ¿quién era ella? Solamente desea morir. Ese es su único deseo. Pero es un deseo que ha demostrado ser difícil de obtener. Quiere morir y sin embargo se ve obligada a seguir viviendo. No quiere ver a nadie. Hombres, mujeres, a nadie. Esas personas que siempre están entrometiéndose con sus palabras amables no deseadas. Sigue adelante. Puedes hacerlo. Nos harías mucha falta si ya no estuvieras aquí. Es como tocar una herida abierta. Simplemente no puedes soportarlo. Esa amistosa, pero completamente fingida actitud que todos parecen tener. Solamente desea morir. Nada de lo que digan hará que cambie de parecer. Para su consuelo, no es como si ninguno de ellos estuviera dispuesto a tomar su lugar. Qué gente tan irresponsable. Nadie lo entiende. Ni siquiera su propia madre lo entendía. Incluso el doctor de ese hospital alejado no lo entiende. Después de todo lo que trató de decirle durante el examen, todo lo que hizo fue prescribirle más drogas. Los efectos secundarios fueron tortuosos y pronto se volvieron demasiado. Sabía que si tenía algo peor, tendría que ser admitido. ¿Qué querían que hiciera? Es imposible. Todo es imposible. Incluso antes sabía que ninguno de ellos podía salvarla. Sabía que eventualmente se quedaría sin opciones y ahora solamente sabe que hay una cosa que puede hacer. Al menos eso es todavía posible. Trata de suicidarse, pero siempre encontrando con ese maldito frasco. Todo es a causa de ellos. Nunca podrá olvidar lo que su padre y su hermano le han hecho. Deténganse. Dejen ya de mirarme con sus sucios ojos. ¡No me toquen! Ángela se sentó sacada de sus turbulentos sueños por sus propios gritos. Miró ansiosamente alrededor del cuarto. Este lugar extrañamente se parecía a un cuarto de la casa en la que creció, pero estaba asqueada al encontrar que las paredes y el suelo parecían estar hechas de carne cruda, goteando sangre fresca. En varios lugares había agujeros en las paredes de carne, de donde salía y entraban constantemente algo cilíndrico. Toda el área estaba llena de un olor fuerte y desagradable. De repente pudo sentir a alguien acercándose sigilosamente, arrastrándose por el suelo, jadeando con una excitación salvaje, una figura desnuda se aproximó a su cama. Un sonido agudo atravesó la oscuridad cuando algo voló frente al rostro de James, rozando su mejilla en el proceso. Sorprendido, James cayó en el agua poco profunda solo para ver una sobresaliente lanza a solo unos centímetros de donde había estado parado. Incluso en este inmundo lugar que apestaba como un pozo de aguas negras, aquel monstruo aún lo seguía implacablemente. Pyrone Head Desde su lugar en el suelo, James le disparó la criatura con su rifle. Con un poder incomparable al de la pistola, le enterró bala tras bala al macizo pecho del monstruo, hasta que éste también cayó al agua. Sin embargo, era apenas una herida mortal. Actuando como si las heridas de bala fueran simples raspaduras, Pyrone Head comenzó a arrastrarse lentamente para ponerse de pie. ¡Demonios! No tenía tiempo de lidiar con el monstruo en este momento. María lo estaba esperando. Se alejó más hacia el laberinto, pateando el agua mientras corría frenéticamente, saltando hacia una escalera que llamó su atención. Escaló hasta alcanzar el pasaje de la cima, miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en el punto desde donde había comenzado. Al menos, esto era un poco de buena suerte. No. Detente, papá, por favor. James escuchó un grito resonando por todo el pasillo. La voz de la mujer parecía haber venido del interior de un cuarto al fondo del pasillo. Podría ser esta María. Al abrir la puerta, James se encontró en lo que parecía ser la casa de alguien. El lugar estaba descorado con una sala de estar. Incluso había un televisor en una esquina, pero aparte del televisor, todo en el extraño cuarto estaba envuelto en carne retorcida. ¿Qué estaba haciendo un cuarto como este en un lugar tan profundo como aquel? Antes de que tuviera siquiera tiempo de pensar, James se dio cuenta de que la presencia de un monstruo inundaba la habitación en donde se había encontrado en ese momento. Su figura estaba decompuesta por lo que parecían ser dos cuerpos humanos enredados cubiertos del marco de una cama. Sus pies y manos se extendían sobre los lados y actuaban como los postes que tenían en la cama. Con sus improvisadas patas se arrastraba lentamente por el suelo, sin avisar. Se elevó de postura de cuatro patas como un oso tratando de intimidar a su enemigo. La criatura aullaba con sus dos distorsionadas bocas emitiendo un grito de advertencia. Se acercó. Su enconada carne se estremecía, tratando de aplastar a James bajo el peso de su cuervo. James rápidamente giró su arma hacia el monstruo, disparando rápidamente el rifle de acción de bombeo. La criatura cayó al suelo aullando de agonía antes de quedar inmóvil. Angela estaba agachada en la esquina del cuarto, mirando con una cara enlagunada sin expresión. James apenas y estaba sorprendido de verla en un lugar tan extraño. Después de todo también se había encontrado a Eddie allá abajo. Si ellos realmente no eran nada más que el producto de sus alucinaciones, entonces no sería nada fuera de lo común encontrarlos. En ese lugar, o en cualquier otro. O tal vez ellos eran personas reales igual a James. Patético. Gente lamentable que estaba atrapada y a la misericordia de Silent Hill. ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? Le preguntó James. De un solo golpe su expresión cambió de apatía a rabia. Saltó a sus pies y comenzó a golpear despiadadamente al monstruo inmóvil, estimulado por una combinación de odio y dolor. En el momento en el que parecía cansarse, agarró el televisor, la levantó sobre su cabeza y la arrojó sobre el cadáver del monstruo. ¡Ángela! ¡Cálmate! No te atrevas a darme órdenes, dijo Ángela recuperándose. Mira, no estoy tratando de darte órdenes, pero... Bien. Entonces, ¿qué quieres? Ya veo. ¿Estás tratando de ser bueno conmigo? Sé lo que buscas. Es siempre lo mismo, solo andas detrás de una cosa. No, no es eso. ¿De qué estás hablando? No. No tienes por qué mentir. Dilo y ya. O puedes solamente obligarme. Golpearme como él siempre lo hizo. Al final, no te importa a nadie más que tú, asqueroso cerdo. Ángela. James se acercó a ella, colocando su mano sobre su hombro. En un intento para consolarla, sin embargo, se encontró con un severo rechazo. ¡No me toques! Lo miró. Sus ojos estaban llenos de desprecio y su boca comenzaba a congelarse con una sonrisa. Dijiste que tu esposa había muerto, ¿no es verdad? Así es. Ella estaba enferma. ¿En serio? ¿Estás seguro de que simplemente no la querías más a tu lado? Apuesto que encontraste a alguien más. Dijo Ángela mientras abandonaba el cuarto. Risas desdeñosas acompañaban sus bruscas palabras. James observó silenciosamente mientras ella se deslizaba por la oscuridad. Estaba tan ofendido como se podía esperar después de oír un insulto como aquel hacia Mary. Con todo, parecía que Ángela había tenido malas experiencias con los hombres en el pasado. Incluso si le hubieran ofrecido protegerla a ella, solo se hubiera errusado. Luego de que Ángela salió, James hizo lo mismo. Impaciente por encontrar a María. Afortunadamente, el pasillo en el que entró no era lo suficientemente confuso como para ser considerado un laberinto. Revisó las puertas que encontró en el camino, buscando en los cuartos algunas de las cosas que pudieran llevarla a la celda de María. Uno de los cuartos parecía ser una morgue, ya que contenía una importante colección de cuerpos ejecutados. Esta prisión solía ser un campo de prisioneros de guerra. Pero a pesar de que continuó siendo usada, las condiciones no habían mejorado en nada. Continuando delante por el largo y estrecho pasillo, James se encontró con una puerta metálica. Considerando la aparente necesidad de seguridad, esta puerta debía de llevar a una celda. Se asomó el pequeño cuarto por una pequeña ventana. —¡María! James golpeó la puerta enérgicamente. —Tal vez pueda romper el seguro con mi rifle. Tales preocupaciones se volvieron inútiles, ya que la puerta resultó estar abierta. Empujó la puerta como esperando una lluvia de besos de agradecimiento de María, quien había estado atrapada allí por tanto tiempo. Pero no resolvió tan calurosa bienvenida. —¿María? Dijo entrando en la celda. James miró alrededor y un seño turbado apareció en su rostro. Algo no estaba bien. Un ligero olor se sentía en el cuarto. ¿Era sangre? María estaba tendida en una pequeña cama. Su blusa y la colchoneta estaban teñidas de rojo. La mancha se propagaba sobre su pecho. Prueba de esto, de que había movitado una gran cantidad de sangre. —¿Pero qué demó? James se presuró hacia María, inclinándose junto a ella. —¡María! ¡María! A pesar de que él la sacudía ligeramente, desesperado por obtener cualquier clase de respuesta, era claro de que ella ya se encontraba muerta. —No, no lo entiendo. ¿Cómo pudo pasar esto? Una vez más, María estaba perdida. Solo que esta vez estaba verdaderamente muerta. Un dolor golpeó a James como un cuchillo en el corazón. —¡Mary! La imagen similar pero sin vida del rostro de María trajo el nombre de su fallecida esposa a sus labios. Era justo igual que antes. Cuando Mary murió... —Yo... —Yo... —Opresivos recuerdos se mecían en su mente. Caóticos, vagos, oscuros recuerdos. —Lentamente James se puso de pie, sintiéndose un poco más como la cáscara vacía de su alma. Miró vagamente sobre el cuerpo sin vida de María. En una inspección más cercana, notó un hoyo en su pecho que parecía ser una herida de bala. Esta no era una muerte natural, y ciertamente ella no había muerto de ninguna enfermedad. —¿Pero entonces quién asesinó a María? ¿Quién tendría una razón para matarla de un disparo? No tardó mucho en llegar a una conclusión. De hecho, no tuvo en absoluto ningún otro pensamiento. Además de James, solo había dos personas deambulando por el laberinto de la vieja prisión. Ángela y Eddie. Eddie era el único con un arma. ¿Pero fue él? ¿Pudo él realmente haber hecho esto? Matar a una persona es tan fácil. Lo había dicho el mismo Eddie. Y con aquella espeluznante sonrisa en su cara también. —Sólo pones un arma en su cabeza y ¡BAM! ¿Quién más sin un asesino enfermo mental diría tal cosa? ¿Acaso no había dicho algo antes acerca de ser buscado por la policía? James abandonó la celda en búsqueda de Eddie. No estaba consciente de ningún deseo de vengar la muerte de María. Ni tampoco albergaba ningún odio contra Eddie. Solo quería saber por qué. ¿Por qué había matado a María? ¿Por qué la imagen de Eddie coincidía con la suya en su mente? ¿Dónde estoy? El pasillo conducía a un gran espacio abierto. El suelo bajo sus pies se sentía como tierra firme. Pero era poco probable que hubiera salido del laberinto para terminar al aire libre. Por el resplandor de toda la oriola de la luz de su linterna, confirmó la presencia de cuatro paredes que encerraban el lugar. La única cosa que la luz podía encontrar era un largo grupo de piedras que se levantaban de la tierra. Todas eran lápidas. El lugar que le esperaba al final del retorcido laberinto era un cementerio. Cautivos de la guerra civil, prisioneros ejecutados y un sinnúmero de otras personas debieron haber sido enterradas en este lugar. Una tumba tenía un nombre familiar. Walter Sullivan. El nombre que estaba en el artículo del viejo periódico del tiradero de los apartamentos de Woodside. James estaba extrañamente atraído a él. Por alguna razón lo hacía sentir como si alguien estuviera buscando a tientas dentro de su cabeza. Mientras pensaba estas extrañas cosas, James miró alrededor de más de los nombres tallados de las piedras. Casi se congeló impactado cuando llegó a otro dos nombres familiares. Eddie Dombrowski y Ángela Orozco. En este punto alguien podría aún alegar que esto era solo una coincidencia. Sin embargo, había un nombre más. James Sutherland. Las tres lápidas estaban acompañadas por los agujeros de tres tumbas abiertas. Estas permanecían silenciosas como a las fauces hambrientas bestias esperando tragar a los muertos. Eddie, Ángela y James. Tal vez esta era la idea de Eddie para una broma. Seguramente alguien tan trastornado como él haría algo así de gracioso entre comillas, tan mórbido como esto. Tal vez esta era la prueba de sus intenciones de asesinar a todos, incluyéndose a él mismo. O tal vez él solo se estaba divirtiendo o acosando a todo el mundo. Pero si cualquiera de esas ideas fuera cierta, ¿por qué no arregló una tumba para María? ¿No la había matado? La tumba de James parecía ser diferente de las otras dos. Cuando la alumbraba con la linterna, podía ver que su agujero era un poco más profundo que los otros. ¿Lo llevaría a otro sitio? Tal vez conducía solamente a la tierra de los muertos. James dio un paso hacia su propia tumba. El camino de la tumba llevaba no a otro laberinto, sino más bien a un pasillo recto. Pronto James llegó a una pesada puerta metálica. En el segundo en el que James dio un paso a través de la puerta, su cuerpo fue envuelto por un frío repentino que tornó su aliento blanco. El cuarto era un congelador, iluminado con pálidas luces fluorescentes. James había encontrado a la persona que estaba buscando. —Eddy, ¿qué estás haciendo aquí? Lo llamó James, sosteniendo su rifle de manera casual, pero listo para usarlo en cualquier momento. —¿Qué te parece? Sonrió Eddie. —Él siempre me fastidiaba. —Tú, gordo asqueroso pedazo de mierda, me das asco. —¡No te atrevas a mostrar tu horrible cara por aquí! La mirada en la que Eddie estaba encajado se convirtió en una sonrisa oscura y retorcida. —Tal vez tenga razón. Tal vez no soy nada más que un gordo asqueroso pedazo de mierda. —¿Pero sabes qué? No importa si eres listo, bueno en los deportes, feo o apuesto. Todo es igual una vez que estás muerto. De ahora en adelante, si alguien se burla de mí, ¡lo mato! Al menos un cadáver es más inútil de lo que yo soy. Estaba actuando aún más maniático de lo que lo había hecho antes en la cafetería. —Sí, Eddie, sí, lo que tú digas. James se sintió dócilmente, tratando de no enfadarlo. Sin embargo, esto solo sirvió para provocar más a Eddie. —Lo sabía. Tú, tú también eres igual que ellos, James. —Eddie, no, no quise decir eso, mira. —No te preocupes, yo entiendo. Te has estado riendo de mí todo este tiempo, ¿no es verdad? Desde que me conociste. ¡Voy a matarte, James! Antes de que Eddie pudiera jalar el gatillo, James disparó su rifle, vallando a propósito. Su amenaza fue exitosa y Eddie dio la vuelta para huir al cuarto contiguo. Sin embargo, James no lo siguió inmediatamente. Estaba curioso acerca de lo que lo había enfurecido. Pero la cosa que realmente quería saber era si en realidad había o no matado a María. Dada la situación, no era como si pudiera obtener una respuesta directa a ninguna de esas preguntas. Especialmente desde que la ira de Eddie se había centrado en él. Si James atravesaba esas puertas, no había duda de que solo uno de ellos saldría con vida. Loco o no, Eddie era todavía un ser humano. No era lo mismo que podía lidiar con un monstruo. Pero de todas formas, ¿a dónde más podía ir? No podía escalar de vuelta al agujero y regresar al cementerio. Solo podía seguir adelante y cumplir con su destino, que era reunirse con Mary. Aún un poco inseguro, pero preparado para lo peor, abrió la puerta. El cuarto al que Eddie había escapado era un espacioso depósito refrigerado, con muchos bloques cortados de carne colgando en el cuarto, suspendidos del techo por ganchos escarchados. ¿Sabes lo que te hace a ti, James? La voz de Eddie vino de dentro del cuarto. Se estaba escondiendo en algún lugar. ¿Cuándo eres odiado, molestado, estúpido? ¿Tienes idea de cómo se siente? Es como por eso que oí después de matar al perro. Oí como una niñita asustada. Sí, maté a ese perro y fue divertido. Luego vino tras de mí. Le disparé también justo en la pierna y lloró más que el perro. Un disparo sonó en el depósito, acompañado por el sonido cercano de carne salpicando. Eddie habló de nuevo. Va a pasarla muy mal jugando fútbol con lo que le queda de esa rodilla. ¡Ya basta, Eddie! Gritó James desde su escondite ubicado detrás de un bloque de carne. ¿Qué te hace pensar que puedes comenzar a matar a gente solo porque te dan la gana de hacerlo? No te hagas el santo conmigo, James. Este pueblo te llamó a ti también. Tú y yo somos iguales. Somos la clase de escoria que no puede ni siquiera encarar a la gente buena. Dos balas más fueron disparadas. Ahora, comencemos la fiesta. Gritó Eddie con una voz llena de júbilo y salvaje. Su risa también resonó por el depósito mientras comenzó a disparar rápidamente. Los tiros parecían ser al azar, pero estaban definitivamente apuntando a James. Eddie sabía dónde se escondía. Realmente estaba tratando de matarlo. ¡Demonios! ¿Desde dónde está disparando? James estaba atrapado por el fuego cruzado. Con solo un escudo de carne ubicado entre él y una muerte segura, el bloque de carne se sacudía bajo la lluvia de balas, hasta que fue arrancado de su gancho y cayó al suelo dejando indefenso a James. De repente, el fuego cesó. El cuarto se llenó de un extraño silencio, a salvo del sonido crujiente de la carne meciéndose. Esta era su oportunidad. Su oponente estaba probablemente recargando su arma. Sin perder otro segundo, James apresuró a volver a la entrada del depósito, planeando retirarse a cuarto anterior y bloquear la entrada de algún modo. No quería quedarse por ahí lo suficiente como para hacer matar, y sabía que no sería capaz de dispararle a un ser humano tan resueltamente como lo haría con una de esas criaturas. ¡Congélate! James se detuvo en seco el sonido de la voz de mando. Mientras no estaba prestando atención, Eddie se había acercado sigilosamente y ahora estaba parado a solo unos pocos pasos. ¡Congélate! ¿Lo entiendes? Porque estamos en un congelador. Eso realmente es gracioso. Dijo Eddie en medio de un ataque de rey simpatil. Entonces, ¿no te arrepientes por haberte reído de mí? ¿Por lo menos lo lamentas? ¿Qué tal si te pones de rodillas y suplicas por tu vida igual que yo siempre lo hice? ¿Por qué no te estás disculpando? ¡Deberías estar lamiendo el maldito suelo y suplicándome por piedad! ¿No te da vergüenza? Eddie estaba ahora sollozando. Las lágrimas le deslizaban de su sonriente rostro. ¡Muere! Presionó con su dedo el gatillo. James contraatacó disparando su rifle reflexivamente. Si iba a morir, de todos modos, al menos podría tener un último acto de venganza. Un único disparo sonó por el depósito congelado. Eddie era el que debía de haber disparado de primeras. Sin embargo, colapsó cayendo entre las gotas de sangre que se esparcieron por el suelo. Eddie miró James hacia abajo, demasiado aturdido para moverse. ¿Yo realmente le disparé? ¡Demonios! ¡Eso... ¡Duele! Gimió Eddie. Estaba vivo, pero solo apenas. Yo lo intenté y lo arruiné. Tú ganas, supongo. James se apresuró a su lado. Solo aguanta, ¿de acuerdo? Te traeré ayuda, lo prometo. No, está bien, James. No tengo salvación. ¿Podrías simplemente terminar conmigo? No lo puedo hacer yo solo. No tengo más balas. ¿Quieres que... en realidad quieres morir? ¿Qué importa? De todas formas, todos estamos muertos. Tú lo viste también. Esas tumbas es nuestro destino. ¿Es por eso que mataste a María? ¿María? ¿Y quién es esa? Yo no sé, pero solo... Mátame ya, date prisa que... ¡Duele! La conciencia de Eddie se iba desvaneciendo rápidamente y con ella se iba también el dolor. Sonrió finalmente porque ya era libre. No tenía que huir más. ¡Qué vida tan miserable que fue! Todo lo que siempre quiso fue comer algo delicioso o ver algo divertido en la televisión. Eso era todo. Pero nadie nunca lo dejaba en paz. Sucio y desagradable. No le importaba que las mujeres ni siquiera le dieran la hora. Gordo estúpido, escoria. Era el constante abuso lo que no podía soportar, especialmente él. Ese bastardo de la escuela. Durante toda la escuela cada vez que tenía la oportunidad te recibió de él patadas y torturas. Incluso luego de la graduación. Todavía no lo dejaba en paz. Entonces yo... De la nada una jauría de perros se reunió. Los enormes perros con los colmillos cubiertos de saliva rodearon a Eddie en su agonía. Las horribles figuras arrancaron su desgarrado estómago, sacando sus intestinos mientras bruñía ferozmente. Eran todos iguales al perro que había matado en su pueblo. Había tomado el rifle de su padre, disparado en la pierna del hombre que le había causado tanto sufrimiento y no pereciéndole suficiente había matado un perro mascota. Y ahora... Aquí estaban. Como si hubieran estado aquí en Silent Hill todo el tiempo, esperando simplemente para embuscarlo. Un perro se había convertido en cuatro, aún teniendo rencor por su injusta muerte, cazando a Eddie en donde fuera que estuviera. De él aparecieran para arrancar su carne y desgarrarlo a pedazos. Incluso ahora, tan tarde en el juego. —¡Tú, perro estúpido! ¿Vienes de vuelta a borderme ahora, después de todo este tiempo? —¡Ja! Se reía Eddie, con una sonrisa despreocupada que no se desvanecía de su rostro. Finalmente murió. Después de presenciar los últimos momentos de Eddie, se levantó. Miró hacia abajo a sus manos. Estas estaban cubiertas de sangre. Estas manos estaban empapadas en la invisible sangre del pecado. Yo... maté a un ser humano. Su cuerpo temblaba. Su mente se congeló. En serio lo maté. —¡No! 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 —No! 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 Amén.